¿Qué es la revista Internacional Information Week? La revista Internacional Information Week está dando una premiación a Jalapa como parte de las más innovadoras del sector público a la hora de integrar su tecnología con la comunicación con el ciudadano. Esto se hizo en el primer ejercicio a la hora de hacer el Plan Municipal de Desarrollo en el cual fue una consulta en línea para que cualquier ciudadano pudiera participar subiendo su propuesta, pero a la vez también si te gustaban tú las propuestas de los demás podías votar a favor de ellas, compartirles en redes sociales y tuvimos resultados muy interesantes. La mitad de todas las propuestas recibidas fue por el Internet además de que recibimos 14 mil visitas a la página del Plan Municipal y también recibimos 34 mil votos de la ciudadanía que estaba a favor de las propuestas que estaban publicadas por otros mismos ciudadanos. Entonces, en esta ocasión la revista está otorgando una estatuilla a Jalapa a la hora de integrar esa tecnología con la participación de los ciudadanos selecciona 40 grandes proyectos de todo México y Jalapa es uno de los principales. La política del alcalde Américo Zúñiga Martínez desde un inicio ha sido aprovechar justamente los medios de comunicación y la tecnología para acercarnos con el ciudadano y también optimizar nuestros procesos internos. Somos a nivel nacional el primer municipio de datos abiertos de la República.